Digámosle, déjalo así chiquitita Lo bonito que alcanzó más gente esta noche Y vamos a seguir cantando con mucho cariño Para todos ustedes, vamos a seguir gozando Déjalo así No hay necesidad de que me devuelvas cada beso que te di Creo que ya desaparecieron las mentadas maricosas Lo nuestro se fue de más a menos cuando llegó a su fin Déjalo así No tienes que darme explicaciones de verdad, ya lo entendí Dime que aquí se rompió la alza para que entrar en detalles Fue bonito compartir mi almohada y el hacerte sonreír Y no hay marcha atrás El decir adiós es lo mejor para los dos y tú lo sabes Creo que la chispa se apagó y ambos somos los responsables Yo no sé qué moscas de pico Pero igual también me vale Si ya te vas ¿Quiénes se la saben? Parece que la gente no se la sabe Déjate lo digo en el oído Te deseo que te has venido Esa va a llevarte al infinito Pero igual lejano así ¡Ay, ojito! Y no hay marcha atrás El decir adiós es lo mejor para los dos y tú lo sabes Creo que la chispa se apagó y ambos somos los responsables Yo no sé qué moscas de pico Pero igual también me vale Si ya te vas Oye, muchas gracias por las noches que estuviste junto a mí Déjate lo digo en el oído Te deseo que seas feliz Perenza va a llevarte al infinito Pero igual déjalo así Déjalo así Déjalo así Es más que quieres que te digan Déjalo así De verdad No te preocupes con él Déjalo así Yo sé Déjalo así Que todo va a estar bien Déjalo así En serio Déjalo así